social sin clases, con una forma de propiedad pública de los medios de producción y con la plena igualdad social de todos los miembros de la sociedad. Todos siguen un estatus. O algo así parece. Ah, no sé. No sé. Es bien complicado el tema. Saluda pa' YouTube estamos en directo. Saludos. ¿O no te pasa que cuando entras a los servers de Discord está todo tranquilo y tú estás como que extrañando que vuelvan a las peleas y cuando ya no extrañes las peleas comienzan a pelear? Sí, me pasaba. Sí, oye. Es el día opuesto. Algo así literalmente. Es el día opuesto. A ver. Vamos a ver. Vamos por acá. A ver. Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesucristo. Jesucristo. En ti confío. En ti confío, Jesucristo. Los niños de Irak. Niños de Irak. Niños de Irak. Aparece una luz. La gente. Un avión. Un avión amigo. Óptimos ángelos. What the fuck? Nitros. Nitroverso. Cristiano confío. Y se agarran como bola. Acá conmigo fue el nitro. Oye, qué chiste oscuro. Yo estaba jugando Minecraft una vez y dije, por el poder de Jolt. ¿El poder de Jolt? Jolt God, amigo. Ay. Ay, qué locura, oye. El nitroverso. El nitroverso. Claro, pues. Todo pasó desde que Nitro Zeus murió. Yo renací en un nuevo cuerpo. Así como pasó con los Decepticons del 86. Guau. X de. Historia. Las historias del nitro. Acá de los dos nitro aquí. ¿Quién sería la copia? No lo sé. Siempre es el black. O sea, mira. Optimus. Optimus tenía su copia y era curiosamente negro. Optimus black. Digo, Optimus Nemesis Prime. ¡Aaah! Oh. Se fue. Te dejó salar. ¿Qué le pasa? Estoy bajo el efecto de droga, es una mentira. Pasa, Coca, fe. Tú también quiero alucinar. Me acuerdo de un meme que decía, pasen por Nito, ando hot. Vamos a buscarlo, pida. Yo también vi a otros que decía, antojen, ya no me duele el pene. No me duele el pito. No me duele. Ay, Dios. ¿Ha visto también los memes del Pato Lucas? Ese, ustedes contra mí solo. Sí. Pues sí, oye. En especial, ese de Resident Evil. Aldeanos, lobos gigantes. Iluminados, plagas y soldados. Un agente del gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes contra mí solo? Yo tengo un meme de Optimus. Y lo más chistoso es que es real. Yo tengo un meme de Optimus. A ver, vamos a buscarlo. A ver, vamos. Tengo un meme de Optimus que decía, Decepticons, aparecen. Optimus automáticamente. Ustedes, ustedes, ah, no me acuerdo cómo era. Ustedes contra mí solo. Sí. Sí, sí. Mira, hace esto. Ustedes contra mí solo. Acá queda bien el meme, todo facha. Después cambias a la escena donde Optimus se muere y todo termina en un XD. Como un trolleo. Queda bien, oye. Sí puede ser un buen meme, así. Los mejores memes, de hecho, son, siempre son paradojas. O sea, al principio, el prota del meme se ve todo épico. Pero unos segundos después, lo nerfean feísimo. Lo uso de saco de voz. Sí, oye. Siempre es así en los memes. Yo aguante, XD. Yo aguante. Yo llevo haciendo ese 48 bajas seguidas en septiembre. Yo aguante. Yo aguante. Yo aguante. Ahí dale, sale común, Laura. Me encontré un meme que dice, mi novio besa muy bien. Y lo otro, o sea, es un chat de WhatsApp que diga. Y dice, mejor amiga, mi novio besa muy bien. Pues sí. ¿Qué? 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 Ahí se queda. Lo, asterisco lo piensa asterisco. Asterisco lo piensa bien pensado, asterisco. Ah, asterisco, maltrato asterisco. Asterisco, cae a peruanos con esquizofrenia. ¿Quién es esclavizado por el esquizoluche, el cual vive en su habitación y realiza maltrato hacia ti? Asterisco, 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 asterisco. Al principio tú dices, hostia, qué fácil se ve eso. Y luego, se traba un rato. Pero acabo de pasar con eso. Un rato voy a ir a algunas cositas, ¿ya? Mantén al público entretenidos, Nitro. Ok, Nitro. Ok, ok, mi yo de otro universo. Bueno, nemes, mi yo de otro universo fue hacer cositas, fue hacerse la de Vladimir, si entienden, guiño, guiño. No, mentira. Bueno, ni modo, tocó poner relleno mientras vuelve. Ah, what the fuck, esperen. Ya encontré memes. Sí. Sí. Vamos a ver memes como todos los directos que termino haciendo por acá en YouTube, Twitch y todo lo más posible. Yo después de insultar a alguien en un videojuego y me responde con la dirección de mi cosa. ¿Qué es esto? Cultivo de lavanda en Europa. Cultivo de lavanda en Latinoamérica. Tu mamá, después de que estás jugando, tenés que ser muy buena, siempre jugaba en la mierda. Quiero ir observando como el que se pajea es navajado por tres saltantes. What the fuck? Nintendo Direct. Nuevo Donkey Kong, secuela de Odyssey, nuevo Xenoblade, Metroid Prime Trilogy, Metroid Prime 4, no voy a leer todo eso. No tengo tanto tiempo, no es mentira. Atención, se busca una chica que venda Nintendo Switch de su novio por 500 pesos. Gracias por su tits. La que me gusta me habló, las vergas no hablan. Mi verga no habla. Ey, 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 vanable. Alguien, aún siguen con septiembre de SimFap, el pibe que se hizo 35 pajas, aún sigo firme. Alfonso, no debimos de llamar a nuestro hijo mayor a Nintendo que esté embargando en nuestra casa. Niwag Nalgona Legana, celda de Nalgona Legana, what the fuck? Cuando te mudas con tu pareja y la ves triturando unos chetos flammy hot para tu milanesa. ¿Qué es esto? Primera cita, eh, yo, yo. Mucho de Nintendo, ya me aburrí. A ver. O sea. Esto es una lana verde. Qué rico. Qué roja es porque te... Quieres ver. Te encontraron en un meme. ¿En serio? Sí, mira, güey. Ay, Dios. Madre mía. Asterisco lo piensa, Asterisco. Asterisco se siente humillado, Asterisco. No. Ay, Dios. Me acuerdo cuando estaba en mi clase y yo actualicé la página y se me salió. XD. ¿Qué quieres que te diga? Vivo actualizado. Vivo actualizado. A verdad. Peor figura, peor figura que hayas visto hasta el día de hoy de Transformers. Uy, ¿por dónde inicio? Desahóganos. Cuéntame toda tu bilis, a ver. Dinos todo tu de gracias con las figuras. Lo que he visto es el Ratchet de Authentics porque casi su articulación es nula, casi. ¿En serio? Pero zafa. Authentics. ¿Qué demonios? ¡Otro nosotros! Ah, sí, sí, sí. Ya lo he visto, sí. Ay, Dios, qué feo. Para hacer Ratchet. Qué feo. Qué feo. Mira, mira, mira acá en el chat, hay un Nitro Zeus Ángelo TF. ¡Parece un aborto! Otro Nitro. Nitro verso confirmado. Nitro verso. Nitro verso. ¡Caya Ángelo! ¡Caya Ángelo! ¡Caya Ángelo! La mejor risa que tuve con yo, con mi yo de otro universo. ¡Caya Ángelo! ¡Caya Ángelo! Otra de las peores figuras es una que tengo yo, que la vendí, pero aún nadie me la compra. Manga de mamá huevos. Nadie quiere. La compra si nadie la quiere. ¡Ay! ¿Qué por acá? A ver. Hay muchas zorras. ¿Qué? Muchas zorras se están comentando. Están peleando las zorras. Oh, por Dios. Corre, Timmy. Lord Megatron. Me silencié. Me silencié. ¡Mira! ¡Esta es una basura! ¡Aj! ¡Aj! ¡He visto abortos más buenos que es! ¡No hay articulación, no existe! Bueno, sí, oye. A mí me regalaron el Bumblebee de, ¿cómo se llama? De Rescue Bots. Ese también que no tiene articulación justo. ¡Qué mala suerte la mía! Me lo quedé por cariño. Lo único que sí me llegó a gustar fue la capa de pintura. De ahí nada más. Ese es hermoso. Es hermoso. Es bonito. Lo único malo es que tiene esta cara. Ah, tiene esta cara. Ah, sí, es lo malo. Pero, bueno, es lo... ¿Cómo decirlo? A ver, haces algo bueno, pero en lo que te concentras, o sea, en lo que te concentras es darle perfección, pierdes la noción de hacer algo bueno en lo que deberías y no en lo que debe ser. O algo así, más que nada. En te pose. Te pose. Voy a buscar la música, a ver. A ver. A ver. Voy a ver, voy a ver si me aparece y si se escucha bien. ¿Qué le posea? Oh no, se ve todo mi destarte. Lo tapo. ¿Se escucha la música? Sí, un poco más fuerte, un poco más fuerte. Súbele volumen, papu. No tiene más volumen. No. El porno tenía más volumen que esta cochina. El porno. No, Starscream te maldicieron con la te pose. Calla, copia. Especial 41 subs mostrando mi paquetaxo. Mi paquetaxo ahí, en el título. Ah, verdad, en el título. ¿Puedes poner una miniatura de un nitro ahí agarrándose el paquete ahí? Sí, 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 vamos. Voy a buscar la imagen. Puedes poner a un nitro y lo pintas de negro ahí. Lo pintas de negro todo su cuerpo para que todos digan, es negro. Y ahí pones el contrario. Ahí pones en la miniatura. O sea, al nitro agarrándose el paquetazo, pones una marca de agua, Brazors ahí. Y queda hermoso. ¿Cómo se llama el título de la música? ¿Cómo, cómo? No sé. Black, por si acaso, no el elicito comunica XD. ¿Me estás ofendiendo? ¿Qué estás queriendo insinuarme? Me acuerdo de un meme que decía... El youtuber Luisito Tefornica hace un boxing del culo de una actriz porno. ¡Vaya dato perturbador! ¿De verdad está bien estos memes? Diez insultos que pesarán en futuras generaciones. Número uno, tu mamá tenía OnlyFans. ¡No! Yo me acuerdo que... Uno de... Un meme que era así igual. Decía... Tu mamá ocupaba un emoji ese que... Era fondo morado. Y un personaje como orando, más o menos. Así. Así, así, el mejor halago que sería para alguien en el futuro. Es decir, tu papá es Fernanfloo. Yo me imagino si Fernanfloo tiene un hijo. ¡Uf! ¡Uf! Se va a sentir como los dioses, como el... ¿Cómo se llama? Como la hija de Willyrex ahí. Se va a sentir como un dios. Suerte. Crafteando a mi hija. Crafteando a mi hija. Y Fernanfloo. Y sus fetiches de golpear bebés de juguetes. What the fuck? Nitroverso confirmado. ¡Foren con el nitroverso! Nitroverso. Sigue con el nitroverso. No le aburre el nitroverso. No, pues. Aprovechando puedo gritar. Fuma nitro. Puedo gritar porque estoy solo en casita. Casita sola. Casita sola ahí. Vamos a ver qué hay por acá. A ver. A ver, voy a ver. Voy a ver con los ojos. ¿Qué te parece el nombre del... del directo? Está bueno. Puede llamar la atención. Sí, o nitroverso confirmado. Confirmado. Sí, oye. Conociendo a YouTube... Hermanos. Hermanos. Conociendo a YouTube. YouTube siempre comparte más que nada los videos que tienen... ¿Cómo se llama? Títulos cortos y una miniatura algo random. A ver, voy a poner una miniatura random. Más que nada, este desgraciado del bot de YouTube siempre comparte los memes que dicen en la miniatura 4K. Y el video es 144P. Pero pongo miniatura. Uno de 4K, el video es 144P. Expectativa, realidad. Yo me acuerdo que he estado viendo videos de calidad de Minecraft y le puse 4K y ¡fuah! Mejoró. Poder de Cristo Rey. Mejora, vio. No mamá. Yo sé que es miniatura punible. A ver qué tenemos acá. Mira, ¿qué te parece la miniatura tan hermosa? A ver, voy a ver. A ver. A ver, a ver. A mover la colita. Si no la mueves, se te va a quedar putita. No. Sí, sí, es una buena miniatura. Es una buena miniatura, oye. Está bien. Ay, amigo. Ay, todos van a malpensar. Van a pensar con esos tiempos antiguos. Esa miniatura, o sea, en los tiempos antiguos de YouTube, esa miniatura siempre lo usaban para subir videos porno acá. O sea, es la antigüedad, es la antigüedad, porque, o sea, yo soy viejo, yo he visto todo tipo de mierdas en YouTube, literalmente. Yo me acuerdo de... Qué buenos recuerdos. ¿Cuántos recuerdan que son curses así, mostrando pecho de mujer, puto, no sé? No, no, en serio, en los tiempos antiguos, esa miniatura que acabas de usar, sí lo usaban. Oye, se veían porno. Me acuerdo que una vez unos hackers bajaron YouTube, o sea, a ver, cuando era... Ahí está, en 2011, si no me equivoco, o por 2012, por ahí unos hackers bajaron YouTube y estaban transmitiendo porno a cada hacker. ¿What the fuck? Porno. Desde ese momento. No es broma, es verdad. Es verdad lo que estoy diciendo, te lo digo con mis palabras. Me parecía, me parecía en mi jodida tele, como en mi jodida tele tenía internet, y me parecía un recomendante. ¿Qué? ¿Qué? Y yo me imagino a tu mamá, por ejemplo, ahí diciendo, hey, estás mirando cochinadas, Nitro. Copa Night pone, maldito repintado de vos, pero que tiene la cara de shock, güey. Eso me ofende. Me invitamos al Skyward. Gracias, supongo. Me invitamos al Skyward. Es un halago tener la cabeza del shock, güey. Es todo un genio. ¿Tienes al shock, güey, estudio series? Sí. Yo también. Pero lo regalé, XT. No. Sí. No, no lo regalé. Lo vendí. Gané una buena pasta con ello. Era por, ¿cómo se llama? Necesidad, pues necesitaba, ¿cómo decirlo? Comer. Necesitaba para, a ver. Mi perrito estaba enfermo, pues. Necesitábamos algo de dinero. Mi perro, sí. Mi perro estaba enfermo. Necesitamos dinero, pues. Y no había mucho dinero ya, pues. Lo siento, shock, güey. Siempre me ha caído bien, pero aún tengo al shock, güey, de Combiner. Tengo a ese. Literalmente aún. Ese es el único que me queda. El Nitro Susclo que ya conté la historia. Perdió la cabeza. Y ya, pues, solo tengo el cuerpo. No sé qué hacer. Sí, me acuerdo de la... Lo voy a hacer muñeco, literalmente. Mira, llegó el Lord Megatron, amigo. Gracias por liberarme, zorra. Mira, llegó el Lord Megatron. A la vena, Lord Megatron, basuras. Lord Megatron. De hecho, de cólera, ¿no? En Transformers 4, como siempre... Digo, como en la saga lo bastardizaban, el pobre de Megatron. Sí. Hasta de... 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 De cómo se llama... De nerfearlo, como más no podían, oye. Como la... La era dorada de Megatron fue en... Ajá, 2007. También en 2007. Y también en 2007, ¿no? Sí, pues. Pero, o sea, el personaje era plano. Pero tampoco es para decir que no estaba mal. Plano corta salida. Era como... Ahí está, como Dio de Jojo's Bizarra Venture. Porque cumplía su papel de villano y le salía bien. Oh. ¿Te muestro a mi perro? A ver. Mira. Los perros son hermosos. Kinky. A ver... Encima, acá en mi escritorio está todo desordenado. No pasa nada. No pasa nada, bro. Como dijo la tía May en Spider-Man. Los genios son los que tienen el cuarto más desordenado. Ah, soy terrible genio, entonces. Sí. Los genios son así. Gracias, tía May de Spider-Man. Pero mi mamá me envió un audio. Sí. Sí. Me compro el Nitro. No. Música épica. ¿Se escucha? Sí. Un saludo pa' mi mami. Ya, ya. Ya estamos segundos. No quiero que metas copyright. Sí. Me vas a tumbar el canal por copyright. Bueno, en realidad, no te tumban el canal. Te lo dejan, o sea... Tampoco no te lo tocan. No te lo lastiman. Solo te piden el dinero del video que has hecho. Es lo único que te hacen. Yo ya lo digo por experiencia. Cuando subí todos los videos de Transformers 2, 3 y G1. Ah, yo me puedo aprovechar porque no tengo nada de dinero. Me lo gasté todo en un Ironhide Dark of the Moon. ¿Cómo sería? Yo no me traigo la mano. A ver, espera, güey. A ver, a ver. De paso traigo a mi perro. A ver, a ver. Ay, Dios. Qué rico estofado de bombo el vi. Ay, Dios. Ay, Dios. Ayuda, mi perro, ese Spider-Man. Que no lance el Kun de telaraña. No. ¿Cómo me da con apagar el micrófono? Mira, ese Spider-Man está cerrado a mí. Mira, huevón. No, suéltame la mano. ¿Qué tal, gente? ¿Se me venió? Saja. No, suéltame la mano. Acá está el perrito. Qué bonito, oye. Es un curly. O sea, un rizadito. Ahora mismo. Ahora se está haciendo pipí en la lavadora de mi mamá. Se está re estresando con este. Ahora me chupa como si nada. Ahí se pegó. Pobrecito. Cómo cosas tan bonitas pueden ser tan destructoras, ¿no? Así me quito el cubrebocas, amigo. Sí. No te lo quites, oye. El pibito. El pibito. Cuando me estaba bajando, dije, hey, un momento. Esto sería un face reveal sin mi consentimiento. Yo me imagino que si te hubieran sacado la... Yo me imaginé que... Te imaginé sacándote la mascarilla y pensé que vas a tener la cara de... Los labios de esa chica monstruo de Mortal Kombat ahí. What the fuck no? Ahí toda esa cara de Mortal Kombat. Esos labios ahí. Pero... Bueno. Mi perro está como modo gamer. Modo gamer ahí. Modo gamer activado. Ay, me está dando un besito. Ay. Míralo. Míralo. Ahora estaba sentado acá en mis piernas mirando a la pantalla como... Fua. Esa copia. ¿Quién es? No, mentira. Esa copia. ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese random? Ahí como el de Discord va exponiendo. El Lord Megatron con el compa Knight se están peleando en... En el chat. Sí, oye. Qué buenas peleas. Solo falta música de Linkin Park y más que nada efectos de explosiones y sangre ahí. Sí. Corte Michael Bay. Corte Michael Bay. Sí. Corte empresario. Ah, no. Corte explosivo. Ahí su cabello explota. Se queda calvo. En llamas hay el calvo. Los que se pelean se llaman. Los que se pelean. Sí, siempre es de ley eso. Yo me acuerdo que uno de mis pana, de mis dos panas, el... ¿Cómo se llamaban esos huevones? El Star Wars. Voy a llamarlos Paquito y Pepito. Resulta que siempre se peleaban. Y un día ahí lo vas. Los encontré bellándose. Los está bellándose los cachetes. Y me dijeron, no es lo que crees. Es un reto. No es lo que parece, Knightro. Y yo estaba... ¿Cómo pudieron quedar tan bajo? Yo me acuerdo que un compañero con una compañera se estaban peleando ahí en clase matemática. Yo prendí el micrófono y dije, los que se pelean se van a... Yo he caído. Incluso la profe me dijo, ¡ay, coño! ¡Cállate! Quiero ver la pelea. Quiero escuchar. De hecho, uno de mis panas hizo el reto más grande que se haya admirado. Es un nombre digno de admirar. Se fue... Era la hora del recreo, las once ya. Se fue ahí al recreo. Había perdido por una apuesta. Y tenía que decir una hueva. Se subió a uno de los asientos por ahí. Y estaba parado ahí en la T-pose. Y dijo, ¡Soy homo! ¡Me gustan los hombres! Y lo gritó así todo fuerte. ¿Cómo tal el permomentón? Todo por un jodido reto. Por perder un jodido reto. Soy homo, me gusta el hombre. Y no sé qué más. Chupo pene rico. ¡Ay, Dios! La escuela, ¿verdad? La escuela es la mejor, la mejor etapa. Oye, literalmente es una mamada. Sí, literal. Espera, dejo a mi perrito ahí afuera de mi pieza. Porque si no, hace el terrible desastre. Porque está todo desordenado acá. ¡Oh, no mi perrito! Me acabo de chupar el cubrebocas. ¿Cuántos gérmenes tiene ese cubrebocas? No sé. ¿Qué pasa acá? No me dejan jugar Free Fire tranquilo. No, pero para jugar Free Fire no necesitas tranquilidad. Sin Free Fire son puras balaceras, mano. Es como Latinoamérica, el juego. Si Free Fire son balaceras con ratas. Sí, oye, mano. ¿Por qué necesitas tranquilidad? Al contrario, nuestras voces te van a motivar para ganar. Sí. Cállate, Amazon Prime. Amazon Prime. Average Megatron en joya. Average Optimus Angelo Praying Joya. O la música, la música voy a ponerla. No importa si tiene copyright. Todo es por un bien. Mira, Nike Bushi. A ver, a ver. Rebasado en Megatron. Pelén, Pelén. 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 Se los ordena su dios. ¿Cómo se llamaba? Se los ordena su dios. Dino, mira yo, esperá. Salvo, brazo. Brazo homúnculo. Ahí está. El desapariciones. El paraguayo. Literal, ese huevón está vivo y se fue como si nada. Le sudó los dos cojones. Le sudó la muerte de sus padres. Nunca los... Le digo, ustedes mueran, si yo voy a vivir. Tengo un futuro. El dinosaurio, mira, desapareció con los huevos de este tamaño. Sí, oye. Se desaparece picamente. Es maldito, dije. Hasta Transformers 3, porque Transformers 4 y Transformers 5 van a ser mierda. Lo presiento. Me voy. Están uniendo muchas ratas, mira. No, mentira. El frigote. El frigote. El frigote. Encima... Ayer me llegó esta esplendidad. Uf. El piernas destrozadas. Después de Ratchet, obviamente. Mira mis granos. Granos ahí. Granitos. Por eso es lo largo de tener el pelo largo. Sí, pues el pelo largo es para tapar, pues la... La cosa más... La frente. Por a ver si está fea. Revisa el chat, amigo. El chat... ¡Ah! Me va a colar esta hueva. Me va a estar dormiendo. ¿Por qué? Optimus Angelus. ¿Por qué? Porque sí, huevón. Porque sí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Que te diga los versículos de la Biblia? No. ¿Por qué sí? Nueve capítulos seguidos de la Biblia. Mira, yo esta parte de mi CIA gamer la rompí solo. Recuerden, chicos. No hay palabra maldicha. Solo malinterpretada. Gracias, versículos de la Biblia. Gracias. ¿Cómo que A? A, A, A. ¿Qué es eso de A? ¡Oh! 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 Es algo muy XD que pongo un... Como un fondo de pantalla verde. Y esta padre me lo toma como si fuera una pantalla verde. ¿What the fuck? Viene con efecto de calidad ya la cámara. El efecto verde. El efecto verde. Me llegó un olor a patas. ¡Hola, patas! ¡Casi me lo vuelvo, quitador! ¡Jajaja! De hecho, hace rato... Hace rato estaba este, Cosima, friéndolo, digo, cocinando yucos. Creo que tal vez está llegando el olor fuerte. ¡Jajaja! Un poco ovié. ¿Qué olor a patas después de una semana sin bañarse? Sí, oye. Oye, en general yo sí me baño todos los días, literalmente. ¿Hay o no? Porque, Cosima, me gusta estar refrescado a la hora de... ¿Cómo se llama? De editar videos o de escuchar músicas. Me gusta eso siempre. Me gusta estar refrescado a la hora de hacerme la bladimir. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estamos activos. Está comprobado de que una ducha al día y ya estás potente, literalmente. ¡Potentísimo! Es bueno para la sangre caliente, literalmente. ¡Jajaja! Pobres otakus, de lo que se pierden, literalmente. De lo que se pierden sin ver monas chinas. ¡Ay, todo bien! Oye, el otakus que vea esto así, bañándose y haciéndole... ¡Oh! ¿Le paso el link de la llamada al Skywarp? ¿Qué? ¿Le paso el link de la llamada al Skywarp? A ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, confío! Confío, a ver. Se lo paso por Facebook porque... Ahí nomás donde lo tengo. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Me lo muestro, muestro. Espera, presenta pantalla. A ver. Ahí está. Esta es una rana verde, si la veo rojo es porque quiere spinning. Ah, de hecho, creo que... Por estas semanas creo que Skywarp no se va a unir porque literalmente Skywarp dice que está en otra casa. Sí, lo... Ahora que me acuerdo, lo dijo en el directo que estuve yo también. Nitro. Nitro Black. Has vivido tanto tiempo que ya estás sufriendo Alzheimer, Nitro. Sí. No, pero en serio, tengo Alzheimer, amigo. Ya es el momento de decir adiós. Voy a llamar a Bombay para que se muele la cabeza otra vez. ¿Y por qué estoy en esta llamada, Ana? No sé. No sé. Tú dime. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No sé. ¿Quién eres tú? No sé. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué significa guitarra? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está llegando el internet de Movistar como Skywarp? No, yo ya tengo... No me digas así, ¿no? Yo ya tengo Movistar, me da menos 4 FPS. Los 4 FPS. Gracias, Movistar. Internet de calidad. No, pero acá en Chile la peor, pero peor, peor marca de internet se llama BTR. ¿Cómo me daba cáncer cuando tenía ese internet? Sí, porque se me crasheaba todo lo que veía con calidad de Minecraft, un cada dos por tres. Sí, oye, eso es feo. Sí, me daban ganas de tirarme por la ventana. Sí. Encima, por culpa del internet ese mamahuevo, rompí un celular. Sí, oye. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Qué historia? Historias con micro. Menuda historia. Bueno, déjame pensar a ver si encuentro algo en mi memoria, algo que pueda decirte. Una historieta. Ah, sí, sí, sí. Yeah, yeah, yeah. Recuerdo que una vez había criado pollos, ¿ya? Literalmente. ¿Ya? Resulta que yo tenía dos gallitos, ¿ya? Eran chiquitos. Se llamaban Lupito y Pepito. Los dos eran como gemelos. Literalmente. Y tenía otro gallito llamado Arnold. Era un gallo negro. Era uno fino, literalmente. Bien bonitos. Era un trío bacán. Tenía una ploma, pero lamentablemente ya se murió antes de que pasara todo lo que pasó. No pude aprovecharlo al máximo, pero bueno. Como iba diciendo, resulta que los pusimos a los tres con un conejo, ¿ya? Literalmente. Subo un día a darles de comer a Lupito y a Pepito. Y adivina que encuentro a Lupito y a Pepito cogiéndose al conejo. ¿Qué? Por turnos. Por turnos. Mira, con los huevos gordos de pollos machos. Lupito estaba prendiéndola. Lupito y Pepito. Costándola en viaje. Con si fuera pronto. Ya está tocando, pero es para mí. Y sabes que lo más perturbador. Mira, escúchame. No sabíamos el sexo del conejo. Pasó un tiempo. Al conejo le llevamos un conejo. Mi abuela no sabía si era hembra o macho. Ya pues. Pero cuando el conejo... Encontró al conejo pisando al conejo. Y estaban como, what the fuck? Y descubrimos que el conejo que había pisado al conejo. O sea, el conejo que había sido violado por el gallo. Era macho el puto. Porque al haber pisado al coneja. Al coneja literalmente nos descubrimos. Nos descubrimos que era macho. O sea, mis gallos Lupito y Pepito eran gays. Pisaron a un conejo macho. Lupito y Pepito son gays. Sí, oye, pero no me importa. El sexo no me importa. Al final eran dioses porque literalmente aparecían mis potonas. O sea, mis joyas blancas. Las más poderosas. Y ellos como si nada, sacando el pecho, los picaban. Pero ese pelo que debes descubrir. Que mis dos gallitos eran gays. ¿Y qué tal siguiendo la regla? Hoyito igual cuenta. Sí, Hoyito igual cuenta. En tiempos de guerra, cualquiera hoy es trinchera. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué historia, Dios mío! Criar animales es lo máximo. Y te puedes llevar un montón de historias. Algo triste que pasó. Como antes yo vivía en la casa de mi abuelo. Que en esa casa estaba mi mamá. Yo, mi tía, mi otra tía, mi abuelo y mi abuela. Una paloma estaba lesionada. Y qué casualidad cayó ahí. En el mini patio que tienen. Y yo me quedé. ¿What the fuck? Paloma asado. No, mentira. Paloma asado. Paloma asado. De hecho, el Transformers War for Cybertron, de hecho, creo que Sunweight y Lyxervix son latinos porque cazaron a Eraser y lo estaban llevando como los latinos a una paloma y de las patas, como si se la quisieran comer. No lo sé, qué extraño. ¿Familia hoy se come? ¿Familia hoy se come? No, pero en serio, ya. Sigo, sigo. Tengo cáncer. Mi abuelo ya la curó y con mi tía le pusimos un nombre muy random a la paloma. Creo que era Paloma Yershiri. Paloma Yershiri, qué nombre. Muy what the fuck. Pero bueno, entonces... Muy what the fuck, no? Entonces... ¡Oy, tomare! Casi se me cae algo. Bueno, entonces ya la curamos. Mi abuelo le puso un porongo ahí como un yeso en la pata y le damos de comer hasta que ya emprendió abuelo y nunca la volvimos a ver a mí. Qué triste historia. ¡Háblate extraño! Qué triste, pero deprimente historia. De hecho, eso me pasó a mí también. Solo que en vez de una paloma fue una cucula. La cucula llegó a la ventana de mi casa. Llegó así chocándose. Yo con mi familia lo criamos, pues literalmente un día tuvimos que liberarla. Fue triste, pero al final todo lo que viene contigo se tiene que ir a veces de vez en cuando. O algo así. Menos las figuras de Transformers. Menos las figuras de Transformers, eso sí. Me acuerdo que a una amiga estaba en la casa de su abuela y encontró un bicho, un bicho random y le puso Pepito. Y ya se fue a su casa y desde que adoptó a Pepito, 20 minutos después, Pepito ya se murió. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Qué final más trágico! ¡What the fuck! ¡Ya llegó el Maluma! ¡Oh, Dios! Eso es más trágico que el pasado de Itachi en Naruto, literalmente. Esas son historias, no como las de Naruto. Sí, oye. Mira, llegó Maluma. ¡Mira el chat! Maluma. ¡Hola, Maluma! ¿Cómo estás? ¡Maluma, tu vieja! ¡Maluma, tu vieja! ¡Maluma, tu vieja! Lo siento, Maluma. Así se recibe a la gente que se hace pasar por Maluma en Latinoamérica. Latinoamérica. ¡Ay, Dios! Este directo está hermoso también. Está hermoso este directo, contando historias y pasando mamadas. Y encima, solo vamos 41 minutos. Solo vamos a decir como Boruto, nuestro directo apenas empieza. ¡Sí, oh! Ese Boruto de mierda, en el capítulo 90, no me acuerdo por ahí, mi aventura apenas se empieza. Cuando vi ese capítulo, estaba como, ¿estúpido qué? Yo he pasado 90 capítulos y he perdido tiempo viéndote y me dices solo que tu aventura está empezando recién. Es que como viene el hijo de Naruto y en Naruto hubo un montón de relleno, ya entiendes, ¿no? Sí, pues es la más triste. ¡Ey, se está metiendo con tu hermano Nitro Zeus! Maluma se está ganando... No importa, igual no importa, Nitro Zeus se mete con cualquier mujer, así que no pasa nada. Nitro Zeus siempre sabe cómo vengarse de alguien. ¿Me estás diciendo que soy mujeriego? No, solo tú lo estás pensando. Ah, yo me enamoré. En un viaje que estuve con mi familia, me enamoré de 80 minitas que pasaron por la calle. No, pero en serio, incluso en un momento me encontré con una tipa así, súper otaku, y yo me quedé... ¡What the fuck! Y de la minita... Ah, no la volví a ver a ninguna en... Ninguna. Es que me recordaba ese video de ese meme de ¿por qué te sentás aquí? Porque sí, ese meme. Esa mina otaku con el callado del salón ahí. Acá está diciendo... Ah, vale, 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 vale. Acá está diciendo... Como si le importara un, dos huevos lo que le dice. ¡Ay, Dios! Y a uno cuando en la vida le pregunta ¿Cuál anime has visto? Uno le responde Shrek. ¿Shrek? Shrek. Me acuerdo que... Me acuerdo de un meme que decía... Trapero, dos puntos. Te culeo y te vuelvo a culear. Niña con depresión de 13 años. Gracias, me reayudaste. ¡Qué buenas ayudas! Le dio unas nalreados para que se levante. ¿Qué? Se levante con ganas. Para que se levante Jorge. Se levantarás bien, güey. Mañana te levantas bien. Lo más triste de mi vida es que cuando me levanto... Cuando mi pinga automáticamente se despierta así toda parada. Ahora yo me quedé WTF abajo. Fifi, xd, xd. Por dos, mano. Y es peor cuando... ¿Cómo se llama? Cuando haces el septiembre... No, el septiembre sin fact no. Es una mierda. Solo es... Es lo... ¿Cómo se llama? Lo básico. Es peor cuando te haces el un año sin fact. Está más potente el hijo de puta. Sí, 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 sí. En mi caso... A mí, en mi caso, sí me ha pasado esa mierda. Y de hecho, me está pasando. Ahorita tengo el nepe parado. Cállate, peruano. No puedes reparar, es desgraciado. Cállate, peruano. ¡Cállate, peruano! Cállate, peruano. Solo faltaban ahí los signos de exclamación y quedaba... ¡Uf, épico! ¡Nitro! ¡No, Nitro! ¿Por qué perdiste el septiembre, Nitro? Yo ya lo perdí desde que ni hiciera, perdón. Si querías perderlo... Si querías ganarlo... Al menos hubieras usado las barajas... O las licencias para pajearte un día. ¡Y ya ganabas! ¡Cagón! Nitro, ¿qué pasó, Nitro? Lo más triste es que... Al primer día de septiembre... Me levanté y dije... ¡Perdón, Dios! ¡Perdón, Dios! Esta se la dedico a ella. Se la jaló épicamente. Esta se la dedico al... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mike, se va! ¡Ven y sentíme con la foto de los memes! ¡Yo me lo hacía con la foto de los memes! ¡Así que eso me ofende! Literal. A mí, en septiembre, lo único que me pasa son sueños húmedos. De ahí nada más. Es lo único que me pasa. Se confirma que Nitro 18 se toca. No, huevón. Sueños húmedos. O sea, yo no los controlo. Mi cuerpo parece que tiene más vida que yo mismo, XD. Yo sí lo hago, ayuda. XD. ¡Ay, a ver! ¡Oh! Ok, por acá. El Nike se me ha puesto hola, paréntesis, sin ofender, paréntesis. Parece... Parece ahí como el Skywarp. Esa vez que me dijo en el directo, voy a poner un hola sin ofender. Se mete Skywarp a la llamada y dice hola sin ofender. Lo ofende. Me has ofendido. Me siento ofendido. Me siento ofendido, eh. Tengo cinco espectadores, WTF. Nunca tuve tanto, en serio. Cinco por el culo, te la hingo. ¡No! Lo siento, Nitro. Pero Nitro trolea a Nitro. Como en el capítulo de Transformers Prime. Starscream traiciona a Starscream. Moto sí. Va, moto. Es Starscream. Es tan listo para traicionarse a sí mismo, que sabe que lo van a traicionar sus propios monos. Mono no mata a mono. Va, simio no mata a simio. Ah. A ver qué. Espérame, quita este cordón que ya está más roto que no sé qué. ¿Y etics? ¿Qué? ¿Qué conches hubo? Evangelio, Transformers, Pacific Rim o Darling. Interfranx. Ustedes eligen. Yo elijo a tu mamá. Elijo a tu hermana. Tu mamá, parte pierna. Mi compa, ya. Perdón. Perdón. Perdón, Yetics. Se trataría, ¿no? Para que miraras a mi mami y la madre. Perdón, Yetics. No había otra manera, Yetics. Es que, Yetics, tu mamá tiene todas las tramas de esas películas. Por eso, 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 es que a tu mamá le gusta Transformers. Sí. Voy a enseñar la Biblia de los Transformers. Es que, Yetics, tu mamá cree, o sea, es parte de la, ¿cómo se llama? De la iglesia de Yolt. Sí, Yetics. Perdón, Yetics. Descuida, Yetics. No tenemos nada en tu contra. Nos caes bien, de hecho. Eres un buen sujeto. Sí. Uf. A ver, un rato vuelvo. Voy a beber una kawama. Para tratar la hermosa. Bueno, la fea voz que tengo. Nah, si tú vas a beber ángel, ¿no? Yo soñé que tenía novia. What the fuck? Bueno, gente, por mientras que vuelve el nitro dieciocho, ¿qué cuentan de sus vidas? Díganme sus... Yo soñé que tenía novia. Apenas me meto a mi YouTube el celular y el primer video que me aparece es ¡Cállate, peruano! Ya sabes lo que estamos haciendo en el directo, pues. Pinche bot comunista. El primer video que me aparece es ¡Cállate, peruano! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Uy, de nuevo me metí acá! ¡No puede ser! ¡En Discord se están peleando otra vez! ¡No le digo! ¡Ay, Dios! Oye, en Discord no paran de pelear. Ese Discord parece Latinoamérica. ¡What the fuck! Latinoamérica, regirada en Discord. ¡Uy, Tron Infinito está bien roto! ¡Roto como el cocoro de nitro! ¿Cuál de los dos? ¡No, de hecho está roto como las nalgas de tu vieja! ¡No! ¡Ya por un momento! ¡Perdón, Pampix! ¡Ya perdón, Pampix! ¡Ya no haré más chistes de tu vieja! ¡Lo siento! ¡Vamos a hablar con su vida, Daniel! ¡Está bien roto! ¡Literalmente! ¡Literalmente! Pasa esto siempre en las series. Rompen a un villano y luego, cuando quieren matarlo, ahí quitan todo. Todo lo que viene fácil, se va. Como dice el Patricio ahí en Box Esponja. Así que en un momento, el Ultrón va a morirse. O si no, lo van a dejar ahí como saco de box. O sea, como una perra. Y ya van a decir, ¿y este pequeño trozo de mierda? Y lo van a sacar. Y ahora un momento pensé que iba a decir, Ultrón Infinito está bien roto, roto como el culo de Nitro 18. Eso yo también estaba pensando, pero al final, qué suerte que no lo hizo, porque al final yo le hice el chiste de su madre. Qué suerte. Qué suerte. Bueno, Nadie sabe cuánto has sacrificado. Nadie sabe cuánto te... What the fuck, Maluma está hablando en árabe. En árabe. Va a ser... ¡Hala, what's bad! Va a explotar ahí. No, por favor. Va a explotar el directo. Yo me acuerdo que una vez estaba jugando en Roblox y a un amigo, o sea, era un juego de pelea que me da muy, pero muy lag y ahí abundan los hackers. A un amigo fui y aprovechando que estaba ahí quieto como si nada, fui y hice un bug que le puse una bomba ahí en el cuello como que atravesaba. Y le explotó a los árabes. Ahora está hablando en chino. What the fuck? Está invocando al demonio. Ay, Dios. Maldito hijo de puta. Nitro, ¿eres alguien que se llama Transformers 6 incluso si es hecha por fans? A ver, Jetix. Vamos a ponernos en un modo serio. A ver, vamos a hablar francamente. Y no como huevón ni como payaso como le dice la maldita película. A ver, mira, Jetix, los fans siempre pueden hacer buenas cosas. De eso no hay duda. El problema radica en que algunas historias, ¿cómo decirlo? Son muy predecibles. Porque ya, como eres fan, sabes lo que lo que quiere el fan y vas a hacer lo que quieren los fans. En cambio, cuando lo hacían las películas por decirlo alguien como, a ver, como Travis Kennedy vamos a poner, no era tan predecible que digamos, hasta que claro, llegaron los trailers. No era muy predecible, predecible que digamos, pero Bumblebee tampoco es la gran película, pero es disfrutable. El caso es que claro que puedo esperarla por fans, no hay nada de malo, incluso pueden hacer una buena historia esos fanáticos. O no Black Nitro, los fans también pueden hacer una buena historia, sin ningún problema, solo si se lo proponen. Mi sueño es como hacer una película del Babers donde vuelvan todos los personajes muertos y los desaparecidos. Mike, explosiones, me decepcionaste. Ahí a Virash lo apareces, ahí como en Transformers uno lo apareces invisible para que digan yo estoy aquí chicos y les van a decir ¿dónde? ¿Aquí? Es como ahí haciendo la llamada vuelven todos los Transformers y Virash ahí quitándose la la invisibilidad y diciendo aquí estoy chicos. Aparece pero nadie lo nota porque aquí estoy chicos, siempre estuve acá. Siempre estuve acá. Siempre estuve aquí chicos, incluso en la pelea de Tokio. Lockdown. Ahí está en la pelea. El desgraciado seguro cuando estaban matando a Ratchet estaba ahí invisible como Michael Jackson ahí agrando sus palos. Estaba muy afectado cuando estaban matando a Ratchet y Ledfoot. Ahí está viendo los híjopos. Qué desgraciado es Mirash. ¿Te imaginas lo que tú ves? Aparecía Mirash ahí expecteando la pelea de Bitswing contra Bumbo? Sí, sí. ¿Qué le esperaba yo también? Qué hijo de puta es invisible. Voy a hacer lo que... De hecho yo me imaginé que Mirash cuando todos estaban ahí Mirash estaba pensando en usar su habilidad su increíble habilidad de ser invisible como la iba a usar y al final seguro se fue a usarla para ver a los Fembots ahí desnudas. Mirash el hijo de puta empezó a usar su invisibilidad con Willjack antes de que lo mataran se quedó ahí como ensinado. Hay como el tarado de Jack Fire en Rise siendo un avión y llevarse a todos literalmente ahí. No, se va corriendo. Sí, hijo de puta. ¿Me quiste? Como Jack Fire en vez de salvar a todos los demás transformándose en avión y sacarlo de Cybertron no, lo deja y explotar a que muera nomás. Sí, oye, qué hijo de puta. ¿Qué personajes quieren que aparezcan en Transformers Rise of the Beast? Alexis Montanegros. De hecho, de hecho, me gustaría que aparecieran no muchos personajes, pero ya sabemos que están saturados literalmente. Es una película grande. Lo mejor que podrían hacer para que literalmente se mantenga los personajes es que solo los saquen como una especie de cameo y a los importantes realmente darle la importancia. Y en cuanto a personajes, es de más decir qué personajes queremos que salgan. Ya están saliendo literalmente a la luz. José Z5 ya está hablando en los videos y Ultra Prime ya habló sobre el tema. Ahorita nos ponemos un traje ahí épicamente. De hecho, José Z5 ya habló del tema. Cole mierda, mal parido. Cole mierda, cole. Solo entendí que te gusta la polla, amigo. Pero bueno. Ahí dijiste. No se me cayó mi sepa. Tranquilo. ¿Qué pelea épica? Top 5 mejor de pelear del año. Peleen, chicos. Peleen, mamá huevos. Peleen, Nadie los detiene, chicos. Pueden pelear. Pueden sacarse los brazos, la cabeza. Pueden desangrarse, hagan lo que quieran. Pero si se meten con Nitro ya hay problemas. Ahí sí, ahí sí, y es otra cosa. Tal vez me mató Bumblebee, chicos, pero ustedes ya no tienen oportunidades contra mí. Lo siento. No tienen oportunidad contra Nitro porque ya tiene 23 mil algo, no sé. Yo tengo una buena edad pues, güey. ¿Rubblex es tu Tiktoker? Pero se me va Tiktok 10 insultos más fuertes. Tiktok 10 insultos que llevaron a suicidios. Ay, Dios. Jettix. Jettix está potente. Jettix responde negativamente. Está potente porque te metiste con su vieja. Acércate, viejo, acércate. No, amigo, tu vieja ya está acercándose a mí entre mis piernas ahí está. Ya te imaginarás lo que está haciendo, ¿no? Uy. Mira, ayer aplaudí a tu vieja por la noche. Y el otro y yo a tu hermana y yo a ti, baby. se están aplaudiendo entre ellos mismos. What the fuck? Yo he puesto otra vez. Ah, qué productivo es pelear conmigo. Muy productivo. Y yo a tu tío. Ah, no a tu tía. Y a tu tía. A tu tío. Y yo a tu tío. Que lo que quieres quieres vengarte, ¿no? Quieres vengarte de tu tío. Puedes quitar a mi tío. Quiero explorarlo, ¿no? Ay, Dios. Esta ha sido una de las mejores llamadas que he tenido con un youtuber. Sí, oye. Ah, ha sido una mamá. Un amor negro más que nada ha sido una mamá. Con que no sea tíos. Con que no sea tíos. A la mamá, a la hermana, a la prima. Falta el perro. Tengo flemas. Dios, oye. Qué mamada, oye. Mamada, la que le hice. Ah, no. Mamada, la que me hizo la vieja de Yetix. ¡Jetix! 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 ¡Qué cómico eres, Jetix! ¡Escucha cómo te aplaudo desde el cuarto de tu mamá, ¡Jetix! 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 Yo tuve novia en Roblox, ¿no? ¡Mamá de Dios! Cuento mi anécdota entre entre compas, entre youtubers y subs. Ya, a ver. Yo en Roblox, cuando estaba en mi época dorada, estaba con dos amigos y le dije, Che, si conseguimos mi nita, me dijeron, ¡Ah, sí, sí, ya sale! Entonces, ¿What the fuck? Marcano. Hola, soy nuevo. Cuidado, amigo. Los nuevos dejan de ser nuevos acá. Los vírgenes dejan de ser vírgenes acá. Sí, oye, cuidado. No digas que eres nuevo. Ya todos te miran con mirada apoyadora. Y a todos te están diciendo hola, chiqui baby. Mira la apoyadora. Yetix ha puesto ¡Ya, ya, ya! Paremos esta mierda. Ya no tiene sentido. Yetix, hostia, nunca la tuvo. Nunca tuvo sentido esta mierda. Pero la seguimos haciendo porque es divertido. Es que está diciendo ¡Paren, paren! Mira, una pregunta para ti, Mitro. ¿Cuánto es 12 más 1? 13. ¡No, no, no! ¡No! ¡No me traigo por la mano! ¡No me traigo! ¡Hijo de tu madre! Me caen tus muertos y me caen un desgraciado de mí. ¡Hijo de mi madre! ¡Ay, Dios! Ahora entiendo cómo se sintió Bertolt cuando lo derrotó Eren. ¡XD! Bueno, los errores te hacen más fuertes. Ahora estoy más mamado. No importa. Ya siento que mis músculos crecieron gracias a este nuevo error. Claro, después de matar a un primer error, pero no importa. Estoy más poderoso. Este va como hay nitros de pana contestando como si nada. Mi mente se rayeteó. Me jugó una mala jugada. Igual que ayer su mente le jugó una mala jugada en su muerte. XD. XD. Ja, 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 ja. Trolleado. Ahora tendré el apodo del soldado que fue capaz de trollear a Nitro 18. ¡Eh! Yo hice la mayor parte del trabajo. Sí, Nike Sebas. Tú solo fuiste el puente literalmente al trolleo. Sí. Así que mejor una chupadita por favor. No. Una chupadita, no sé más. ¡Chupadotas! Sigo con la historia esa del Roblox. A ver, a ver, sigue, bro. Que, dale, estaba ahí en... Fuimos a un juego de Roblox con mi amigo, con mis amigos, y ponen buscamos novia para nuestro amigo y pura cosa así. Y una mina viene y dice yo, yo quiero, yo quiero. Y así empezamos a salir, era media tóxica igual, ¿eh? No. No normal. Sí. Entonces, ya, re piola hasta que después de hacer una entrevista por el Roblox a un amigo, voy y le digo a mi minita, che, nos podemos casar, y me dice, sí, ¿a qué hora? Y yo le digo, mañana a la 3.40, no, a las 3 y media. Ya. O algo así, 3.45, no sé. Ya, me gasté un dineral increíble. tenía tenía cincuenta y algo, cincuenta mil y algo de plata, pero haciendo eso de la boda me quedé con diecinueve mil y algo. ¿Eh? Entonces, ya vinieron todos los invitados y amigos de mis invitados y como ella se estaba retazando, se estaba atrasando, retocando, retocando. Todas las mujeres sí son dos, tres o cuatro o siglos ahí arreglándose. Sí, no, entonces voy y le digo me teletransporto a ella y estaba haciendo lo más normal como si nada, como de lo más campante y yo le digo che, la boda, amigo y ella me dice no, hijo de puta, entonces me voy donde mi amigo, mis amigos y la mamahuevo zorra va y me dice hola, ¿qué pasa acá? ¿nos casamos? What the fuck, amigo. Después descubrí que me engañaba pero me metió terrible excusa más piola que la película de Babers. menos creíbles menos creíbles que las teorías de Dragon Ball que hacen esos loquenderos de mierda. Incluso la teoría de misiones con Sentinel era más creíble. Ah, más creíble. Esa ya estaba bien forzadísima. Incluso Transformers 5 te hacía creer que era una obra maestra frente a esa cochinada que te decía. Sí, güey. Sí, oye. Y bueno, después me eliminó la hija de Remil pero como ella no pensaba tan bien la tenía añadida de un juego de Roblox así que G10 para mí. Me elimina pero gané. No importa. Sí. Ahora que lo puso mejor le dije eso a mi tío que es re buena onda que creo que está peleado con mi tía Bad Ending. Bad Ending. Le dije eso y me dijo nada, fúnala. Sí, pues. Te soy sincero muchacho, mujeres en este mundo mujeres hay de sobras incluso más que culos y tetas. Mujeres hay de sobras. Hay de sobras. Para eso existe el porno, mijo. Sí, oye, ¿quieres quitarte las ganas? Una paja. Una paja y yo no como. Una paja y yo la cama y luego lárgate a estudiar. No molestes. Yo cuando termino nadie quiere contigo que no quiere contigo, puto simio. Es lo triste. Puto virgen. Puto hijo de puta. Yo me acuerdo que mi primo decía cualquiera que lo molestaba. Puto hijo de puta. Me acuerdo que en el Facebook cuando veo una publicación random de cualquier tipo así como en memes de tipos de porno no falta el virgen en los comentarios que pone nombre o link del video o pasaname del video. Sí, oye. Sí, oye. Siempre los encuentro ya por ahí en mi Facebook literalmente. Y eso es como hinchas, huevón. Hinchas. Habiendo tanto porno. Habiendo tanto porno aquí y vas para preguntar por el nombre no me jodas. Y si quieres saber el nombre puedes investigarlo tú mismo. La persona que lo subió no es su problema literalmente. Solo quería subirlo y ya. Se acabó. Solo está subiendo un meme. No es para enamorarse del meme. Ah, solo es para que lo veas. Es un meme, o sea, es pasajero. ¿Lo ves? Se acabó. Guau, me divertí. Deja su like. Chao. Chao. ¿Lo quieres volver a ver? Bien. Hablando de likes te muestro algo que me pasó y triunfé en el mundo. A ver. A ver. Corte empresario. Corte empresario. Sí. Corte empresario. Es que yo estoy en un grupo que se llama acá. Black Nitro, no sabía que tenías gustos negros. No, no, no. Ahí el smokescreen, el bumblebee con el knockout. Cácer. Voy a revisar. Vamos a tener una pelea de disparazos. ¿Qué demonios es esto? Reportar publicaciones o buscar ayuda psicológica. Es nudo. Es nudo. Y puedo poner explotación. Es nudo. Si se lo bajan, recuerdan, le dices que Mechicero lo hizo. El sello de todo hombre. Una minita de pasos. Bueno, acá. Qué bonitos autos. Sí, yo ya me estoy empezando a mojar. ¿Qué lindos son? Acá en solo autos deportivos. Primero actualizo la página porque no me cargan muy bien los likes. Ya. Ya. Publiqué un auto no más. Uno. Y mira cuántos leyes tengo, espera. Ni modo, tocó buscar, gente. A ver, güey. Te amaré. A ver, a ver. Y al otro día. Concha. Pa' más fácil me meto en notificaciones. Ahí. No, soy más inteligente. Ahora sí, cargo la página porque no me cargan muy bien los likes. A ver. Mil likes. Hostia. Nunca tuve tanto. Mil likes, miles de sujetos que quieren ese auto. Sí. Igual, imagínate que en una visión del Babers un Transformer tenía el modo alterno así. A ver. Es oscura. A Dark, 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 Dark Street creo que se llamaba ese combático no me acuerdo de ese huevón pero creo que literalmente así podría ser su auto. Este es el señor rey de Cars. Ah, no, 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 me estoy refiriendo a otro personaje. Al de, a uno de los combáticos me estaba refiriendo. Pero bueno, el rey Cars sí también. Se escucha la música de fondo me van a tirar copy. Ah, le estaban llamando. Sí, sí. Bueno, muchachos. No mames. Desactivé el micrófono por un bien. Los cinco segundos para que no metan copyright. En fin. Cuéntame tu anécdota. ¿Cuál anécdota? Ah, te cuento una, te cuento una anécdota más o menos paranormal. A ver, una, ya una normal, ya vamos a poner entre el medio, o sea, suave y tranquila. Ah, a ver, pero paranormal como suave y tranquila más o menos. Sí, o sea, una de las normales, una, una anécdota que tú hayas vivido y que te he dejado pensando ¿por qué no, por qué no hice esto antes? Y todo se solucionaba. Algo así. Bueno, eh, una vez estaba yo solo acá en mi casa, mis abuelos eh, y mi mamá. Ok. se habían ido y yo no quise ir porque soy un flojo asqueroso. Ranciovic. Ya, ok. Ok. y en eso que estaba ahí en el living re tranqui haciendo transformer de plasticina y más cosas de plasticina y escucho que la tele de mi mamá se prenda pumba yo me quedé what the fuck muchas drogas voy a revisar y como estaba solo me quedé guau man guau. un poco más sin bocas a Pedro yo todos los apóstoles para proteger busco el meme tengo 44 subs espera me metieron alto los balones está ahí en basura mira que tenía que decir ahora voy a presentar un video que me define cómo me quedé cuando pasó eso a ver a ver Dios en ti confío Jesús en ti confío te amo te amo con el eco te amo para que te escuche ahí también te amo esos actores necesitan la rosa de Guadalupe necesitan estar en el Babers sí en el Babers literal ese tipo tiene una escena en la película de Transformers y se roba el show y es el mejor o incluso si ponían en el Babers a Fernanfloo literalmente la película más taquillera madre mía la película más taquillera de todo el multiverso sí oye Fernanfloo con sus actuaciones sobre exageradas se llevaba el puto show te imaginas un Transformer Fernanfloo diciendo coño carajo coño carajo y para gritando dice a Fernanfloo le ponían la voz de Optimus se parece Megatru chorizo chorizo ya se murió se murió a Fernanfloo le ponían la voz de Optimus diciendo chorizo carajo chorizo carajo a esos videos yo siempre los veía o sea en mi tiempo chiquititos ahí lo veía eran buenardos o sea después de un día duro de escuela qué buenos eran esos videos para relajarte yo volvía a la casa de mis abuelos porque vivía ahí iba ahí a mi habitación ponía el celular ponía Fernanfloo que era oh hoy en día lo que me da pena de la comunidad de Fernanfloo es que actualmente yo cuando era o sea en sus tiempos buenos cuando literalmente aún seguía subiendo videos habían en la caja de comentarios buenos comentarios que comentaban chistes que hasta te llegaban a dar risa y hacían que la comunidad esté genial pero ahora con la llegada de esos niños llorones literalmente hay puros de esos tarados poniendo ahí alguien extraña este crack aquí 2020 y no vuelve este crack literalmente esos comentarios esos anteriormente me daban cólera pero ahora me los paso por los huevos ando ahí buscando los buenos comentarios esos comentarios que daban risa anteriormente del canal tengo un meme es de Fernanfloo asterisco sube video asterisco niños raritos en los comentarios mamá ¿por qué lloras? yo no lo entenderías si oye ya se creen el joker literalmente comentando eso ya se creen ya se creen el joker pero es un joker que ni da risa hasta el puto joker da más risa que ese comentario creo que con la llegada de los del chat ya me aumentaron cuatro o tres subs me siento famoso creo que creo que se compartió bien en la comunidad fíjate en la comunidad de mi canal fíjate en la foto que publiqué para compartir el link hago mi cameo fíjame en los comentarios ya te fijo pero mira mira la foto ya ya peruano chico te estamos en directo Black Nitro pero eres Tom y Yetix es el niño y Yetix es el niño ahí en la foto Tom eres tú y el niño es la mamá de Yetix si también es adiós oh pero si valió la pena voy a compartirlo para que llegue al menos algo de personas puede también lo valió después de esto no sé si dejarlo en público o en privado en el directo porque mi mamá me revisa el canal vea no pero mi mamá está suscrita a mi canal y me pega ocho golpes hostia o o podría descargarlo lo dejas un rato lo descargo y lo subo a mi canal de YouTube dale 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 puede ser ¿no? lo voy a descargar entonces lo descargo ya pues entonces sigamos hablando porque mira a ver son las tres y treinta y ocho hemos estado un minuto diecinueve digo un minuto está ahí güero una hora con veinte minutos estamos un rato más creo para que llegue al menos ahí ¿tú hasta qué hora quisieras que llegue? porque ya estamos literalmente haciendo una película película del Weibers película del Weibers de título de título de título ponle película de Weibers Transformers 6 Nitro Multiverso a ver película Transformers 6 el multiverso de los nitros te lo pongo en el chat a ver lo voy a copiar y pegar en mis notas para que no me olvide del título lo pongo en inglés para más fino ya ya más fino y para llamar la atención ah oh 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 ahí está hostia 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 uno de esos títulos uno de esos títulos más de Transformers no como lo que lo Transformers ah no me permita a ver me acuerdo que que un fan de Transformers por así decirlo o no sé pero que a un a un tipo que se llama Joshua Milgranillos estaba haciendo un directo una vez yo me metí al directo y había un gil que escribía muy mal y subía como tics 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 de de fight off a Freddy no sé cuánto tenía una ortografía que le dejaba cáncer en los ojos era como ver un profesor miraba la ortografía de este tipo y le daba cáncer en los ojos un profesor de lenguaje por si acaso un profesor de lenguaje estatal el tipo era tan ignorante que en vez de poner en vez de poner Transformers 2007 o primera película de Transformers puso Transformers primero primero Transformers primero parecen esas personas que comentan en los videos primero segundo si yo antes lo hacía y lo hago a veces pero ya ahora que estoy reflexionando me quedo what the fuck terrible cáncer voy al pasado y me mato a mi mismo para pensarlo voy a evitar mi tragedia ahí cuando cuando ves eso que comentaste ahí te sientes como el pájaro loco soy una vergüenza para mi especie no ay dios jorecito el pájaro loco a ver a ver bueno incluso al tipo le hacíamos bullying diciendo Transformers quinto Transformers segundo Transformers tercero incluso el Gil puso un un post diciendo los nuevos eh posters de películas y en vez de poner posters puso postres 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 de tanto reírme se me ha resecado la puta voz a mi también nos vamos a quedar sin voz vamos a decir mitra mitra ya me duele la garganta y la cabeza mitra me escuchas si te escucho un poco y tu yo también parecemos esos que están en el desierto por más de un año sin tomar agua con la lengua toda rancia y seca no sería oye se durmió el álbum y diga groserías no apenas ve que sin groserías despierta épicamente los elimina frank crack lo del pack es real es en onlyfans es en onlyfans amigo si quieres páganos páganos bien porque tenemos el pack páganos un precio de un clase y ahí te lo pasamos un riñón papu un riñón que más quieres tienes dos si no hay que ser egoísta si oye riñón riñón basura a ver que es esto que es esto que es este pedazo de mierda que te estás refiriendo a mí no 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 me refiero a youtube cada vez más turbio con las miniaturas me pareció un otaku un otaku un otaku un otaku rancio y gordo haciendo cosplay de un personaje de anime what the fuck y mira no tengo nada en contra de los gorditos ni nada yo era gordito pero creí en cristo rey ahora soy más flaco de anime sin como se llama sin tener el físico como se llama el parecido al personaje no wey no mejor no lo hagas vas a hacer en las merve que audio audio pero voy a buscar el otro el que tiene buen audio a ver a ver si se llega a escuchar a ver que hay por acá ay dios creo que eliminaron el original ah no aquí está con g la espada la espada la espada tranquilo por acá a ver a ver a ver señor 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 jesús a ver dame dame una señal señor jesús por favor te la doy te la doy gracias jesús de nada de nada saca su biblia y la besa eso es del amigo enemigo ese es la cara del sargento palomo yo solo yo solo pregunté porque me quedé what the fuck unu 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 cual esa es una nueva super palabra una nueva super palabra unu 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 bueno amigo preguntaste y nosotros teníamos que darte la respuesta ¿no? porque cuando haces una pregunta espera la respuesta ¿no? lógico gracias shockwave gracias shockwave por inventar ese argumento así es muy lógico de su parte verdad bro ¿tú has jugado el gta visio city? no no puedo soy pobre ¿no no has jugado el visio city? no ¿cuál especifico por favor? es el by city o sea uno de los gta y los grand theft auto grand theft auto by city me parece que no el grand theft auto san andreas sí ese sí creo que ese está bien está bien conocido ese o juega el grand theft auto by city es una es una chulada ahora parezco los fans de yoyuz acá recomendando que al rato mirate yoyuz mirate yoyuz mirate yoyuz lo acosa le gris en un labio en serio ¿qué? y si puedes comprarlo cómpralo promoción no tengo plata cuando o sea te lo digo en serio me lo gasté me gasté todo mi dinero en un iron hate clase voyager de dark of the moon hostia ya pues no pasa nada te lo descargas pirata la vieja confiable así es por medio un héroe sin capa y te dará el link yo me acuerdo que yo lo jugué por ejemplo a mis siete añitos wey y una una increíble historia tiene el juego o sea es una historia super hiper mega trascendente pero es bonita la historia te entretiene es épica más que nada bonita como tú wow wow qué homosexual gracias por decirme uu papu a ver espero me está escribiendo mi tía me está pidiendo si puede subir a mi casa yo me quedé what the fuck estoy en tu tía tu tía mi tía la tía 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 cuidado aquí a ver le puso hello puedo ir a tu casa un rato yo le puse estoy en directo y puso emoji enojado aunque ahora que lo pienso mejor sí ven tía ven la tía del yetix la tía del yetix la tía la tía la tía la tía la tía el yetix no va a meter la tía después de esto pobrecito el yetix lo estamos coquiendo estamos haciendo terrible bullying mira mira muchos 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 chistes del yetix ya su marca uy el panzas el panzón el panzón fue a Venezuela y lo desarmaron no vacan su arma oye trató de ir a Venezuela pero los venezolanos dijeron ey él no es venezolano ni modo tocó comérselo ledfoot estaba jugando lol salió de su casa y lo mataron lo descubrieron por gordo por eso lo cazaron se mentir y me cazó por eso por ser jugador de lol le estaban haciendo un bien al mundo lo que pero lo que Michael Bay no quiso contar por miedo a relleno es que la la historia tras la muerte de ledfoot es ledfoot era un transformer así fortachubón optimus primer es tú y como ya empezaron a cazarlos se fue a Venezuela y dijo oh tengo unas ganas increíbles de jugar lol entonces se transformó modo auto e instaló el lol en su pantalla y dijo oh es muy visual voy a jugar por nueve días seguidos y después que se transformara se dio cuenta que estaba gordo y cuando vio humanos que como recordando que estaba en Venezuela dijeron oye él no es venezolano él es gordo no es de los nuestros mato y Blackbook les dijo cállense venezolanos y váyanse a comer muertos de hambre cállense venezolanos vayan a comerse a los huesos no no cállense venezolanos y comanmela cuidado no digas comanmela venezolanos porque vienen los venezolanos muertos de hambre y dicen ah por eso lo reportaron por ser muy basado si por eso ¿sabes lo que me ha imaginado que Blackbook lo dijo así como en el meme de car se transforma en auto ahí cállate venezolano cómemela me acuerdo con un meme que decía cállate venezolano con diarrea encima también era de car si oye hoy los memes de car son una joya literalmente yo tengo 80 memes de car en mi galería son para humillar a la gente también me acuerdo que un tipo me puso en un grupo de facebook por eso bombo el beat te mató por mamón y yo le envío un meme de car que decía quiere pene seguro se acabó y empezó a responderle negativamente no pero en serio después el mamahuevo ese me baneó por generación de cristal what the fuck lo humilde a la mía el compagate sabes ah qué asco literalmente no permiten libertad de expresión por ejemplo cuando yo estoy en mis tiempos libres juego Left 4 Dead y hay un montón de idiotas literalmente con los que tengo que lidiar a veces en el juego ya sabes los usuarios tóxicos a veces gano a veces pierdo pero al final me divierto pero sé más que nadie que algún día esos usuarios que por OVE humillé o me humillaron al final a ellos les toca en cualquier momento alguien hace el trabajo por mi XD lo bueno tal vez fue malo contigo pero alguien será peor con él lo bueno el karma el karma siempre te hace pagar Frank Crack pone ¿de qué trataste? de penes amigo de penes penes y la mamá y la vieja el Yetix si amigo de eso se trata puedes darnos una chupadita si quieres y el otro le pone calla peruano calla peruano calla peruano calla peruano mira cuánto vamos una hora con 36 minutos wow wow jod ay poneme la música jajaja 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 pongo música pongo música pongo música a ver a ver espera lo busco lo busco lo busco lo estoy buscando manito ahí está la música se supone que es esta ah no se escucha más basura espera si si no te a ver se escucha esto a ver a ver se escuchó no no se encima tengo el volumen al máximo a ver a ver capaz que era porque estaba con audífonos si capaz que ah no ya se está escuchando nazi nazi ahora si si se está escuchando algo algo chafa pero se escucha bien al menos si es mejor que es mejor que la comida comida en Venezuela eso eso lockdown lockdown eran peruanos a post mató a rachet tío en legfoot eran peruanos peruanos porque lo pillaron comiendo paloma lo pillaron comiéndose a Leyser VH Bumblebee, por eso Bumblebee le disparó en la cabeza lo iba a llevar todo su cuerpo ahí para que lo hace Leyser VHito que rico que historias nos estamos montando deberíamos escribir para Wattpad o hacer Iphone estamos desperdiciando nuestro potencial deberíamos contactar con Michael Bay para hacer una película del Babers con nuestro potencial a Michael Bay lo dejamos como el más normal y a nosotros como los más subnormales con las ideas que tenemos a Michael Bay lo dejamos como el bombitas aburrido y nosotros nos dejamos como la mentalidad increíble si oye la mentalidad explosiva ahí somos somos el show ya el Ratchet y el Headfoot eran peruanos al igual que Optimus para mí que Optimus estaba yendo de la ciudad sin pasaporte o sin permiso por chistosito por ir sin permiso a otro país ahí sí lo atacaron demostrando que Optimus es como los peruanos que se van del país sin dejarnos unas frasecitas wey oh dios mío que locura que guiones tenemos que ideas somos más inteligentes somos más inteligentes cuando estamos disfrutando lo que hacemos xd somos más inteligentes en directo que en examen de clase bueno yo en mi caso cuando era niño se sacaba buenas notas xd xd yo no tanto Optimus el Mochacaras Mochacaras si oye Optimus le encantan las cabezas oye bien sanguinarios bien sanguinarios ese hijo de puta el Mochacaras sacando una teoría Optimus es un eeeh ¿cómo era? no lo sé tú dime Optimus es un psicópata creo que era así ese es el video de Ultra Prime si no me equivoco ahí cuando estaba hablando Ultra Prime o Novoide no de hecho es Ultra Prime mira a ver voy a ver si puedo apuntar a ver hay una pregunta sobre arte y cultura ¿por qué tenía tantos haters? supuestamente por una polémica dice que supuestamente había demostrado un lado tóxico o algo así sobreentendí lo estoy diciendo con mis propias palabras por eso a veces se puede entender o no todos son generaciones de cristal oh si la generación de cristal siempre ha estado en esta cochinada literalmente hasta en mi canal en mi comunidad había unos babosos que comentaban me comentaban de enfermo solo por por publicar algunas algunos este imágenes de Transformers literalmente si ni siquiera me conocen los pendejos esos ¿José Pornoboy del amor prohibido? ¿What? ¿José Estraco? no puso nuestro multiverso multiverso José Pornoboy esos esos mamones poniéndole a José que parece una maestra fea yo no tengo no tengo nada en contra de José pero no lo sé sus memes no sé por qué me dan risa musiquita de fondo ¿Cómo están chicos y chicas fans de Transformers? en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los temas más interesantes de la saga Transformers el Opus del Vibers es un psicópata sin más que decir empecemos creo que se escuchó ¿no? sí ya está ese es el video del Ultra Prime del Optimus Prime es un psicópata o no y al final si logra desmentir bien lo que lo que Optimus no era un psicópata es un buen video sí sí argumentos más pruebas ah ¿qué más quieres? pero ya luego hay los subnormales que dicen ¿y por qué ponen un un hecho un hecho que no tiene que ver nada literalmente a veces con lo que se ha hablado y por qué tal personaje hacía esto si no es esto que está diciendo así a veces ponen sí la maestra fea voy a poner otro este yo le he modificado su cara literalmente parece un monstruo a ver si fue muy profanado por la Rule 34 lo sé por un amigo mío que estaba viendo tu amigo a ver a ver a ver a ver carga no carga se me escucha fuerte se me escucha parece el micrófono del Misiones como el Misiones cabrón José Z5 en el espejo esta imagen yo la he editado que demonios amigo se ve medio rara la foto la esturbadora para una Creepypasta estaba bien Creepypasta Creepypasta de José Z5 Creepypasta José Z5 estrape José Z5 no José Z5 José Z5 voy a buscar su saludo a ver di José Z5 di José Z5 di José Z5 José Z5 por el culo de Danco después de muchos años y me atrevo que decir que después de Transformers 5 The Last Knight en la franquicia nunca tuvimos algo de lo que realmente nos emocionábamos mucho o le teníamos noticias filtraciones y mucho más ya cállate José cállate 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 perra cállate José cállate cállate José le estamos callando a alguien que no está aquí solo que está hablando por medio de sus videos te imaginas se une José y dice hey me estaban llamando José me estaban llamando ahí aparece aquí en el chat comunicando me estaban llamando chicos me estaban llamándome a mí a la profesora fea jajaja jajaja ay pobre Josué le van a ser todos múbidos what the fuck ni lo pone Josué después de ver Kissplayers xd aquí está la cara de Josué después de ver Kissplayers qué es esta mierda qué demonos un dinosaurio después de las luvas dinosaurio sí por eso se extinguieron él le pasó la coca a todos estuvo de muerte esa coca jajaja en mi teoría trajo una coca increíble era cambio de foto a una random coquita rica ya nike sebas pone se ríe tanto que causa un tsunami en Bolivia wow hiciste impresionas tus padres deben estar muy orgullosos ahora los bolivianos se podrán bañar podrán bañarse y nadar en fotos tremendo marica la foto la foto dice eso hizo la foto se volvió negro se volvió negro vamos a buscar una foto rando barni es un dinosaurio que vive en nuestra mente xd 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 a ver a ver a ver que te parece que demonios quiere pene jajaja 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 pero a ver necesito una foto la foto la foto más random que tenga de mi galería a ver a ver a ver pero ucu 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 jajaja 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 Él les dio mucha coca de piña y coca común. Y eso causó que se volvieron locos y murieron. ¡No, returbió! José Zeta 5 les contó de que es player a los dinos. Pobrecito a los dinos. José Zeta 5 les contó los rules 34 de Shatter a los dinosaurios. ¡Soy pobrecito! ¡Miren, cabros, como el misiones! ¡Muyachos! ¡Muyachos! Se parecía que estaba fumando. ¡Mitro mexicano! ¡Mitro mexicano! ¡Mitro después de sacarse la cabeza! ¡Ahí está su verdadero rojo! ¡Mitro después de que Bumblebee le arrancara la cabeza! ¡Este es mi verdadero rostro, Bumblebee! Bumblebee, ¿por qué lo hiciste? ¡Ahora soy más bello! ¡Ahora soy más bello! ¡Ay, como el calamar de su cara! ¡Qué quise! ¡Ay! ¡Eh! ¡Nike Sebas comenta! ¡Me muero! El que vio rules 34 de Arcee de Prime viendo de un hombre tirado en el piso diciendo ¡Mátenme! 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 Yo vi los rules 34 de Arcee y de todas las Fembo. Video de un man tirado en el piso. ¡Pobrecito! Juancito viajó al pasado para evitar que José le dé la coca a los dinosaurios y por eso está ese agujero gigante que se cree que extinguió a los dinosaurios. ¡Conexión! Ese agujero gigante lo pudo haber hecho cualquiera, mamón. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué está pasando el pico venedor rancio que está diciendo algo de kilo, no sé qué? ¿Qué te parece mi foto? Me gusta. Me gusta también la marca que le pusiste. Tiene mucho amor esa foto. Podría salir en Xvideos, pero jamás. Vayan a mis Xvideos, chicos. Ando pasando. Me llamo Black Nitro 007 en Xvideos. Vayan a verme. Vayan a mis Xvideos y les voy a enseñar qué tan black puedo ser ahí. Hola, chicos. Estoy acá. Estoy acá promocionando mi cuento de Xvideos. Donde muestro lo black que es mi pija. Tiene una punta negra ahí. Encima mi color de piel es súper blanco. Pero mi pinquinia manera que... ¿Qué petróleo? ¿Qué petróleo? What the fuck con tu foto? La foto de la Peppa Pig. Me acuerdo de un meme que decía... No, papá. No soy gay. Solo le chupé el pene porque es una Jojos referencia. Es el meme ofensivo para los Jojo fans. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué demonios! Me estoy ririendo. Por eso esa foto me representa. ¡Dios! Oye. Mi troceos se ha fumado lo que fuma Michael Bay. Nos ha dicho una teoría. Juancito viajó al pasado. Viajó al pasado para evitar que Josué... Bueno, no importa. Como dato curioso, Josué peleó contra Juancito en la época romana. Y eso causó el virus universal y todas las catástrofes del mundo. Yo estoy en diesta que no consigui mi hija. ¿Y qué? No voy de la Hitler. No voy de la Hitler. Josué de la 5 era un judío. ¿Este qué era un judío? Yo me imagino no voy de haciendo el saludo ahí. ¿Qué? ¿What the fuck? Vamos a derrotar a Jusué. No voy de Hitler. ¡Qué épico! Hipito no voy de amigo. Hipito no voy de... Hitler. ¡Ay, Dios! ¿Qué teoría me ha fumado? Dios, no. Dios. Voy a venir recargado para hacer un video, coño. A ver. Este se va. Excelente. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Y Middlebrayan se da 5. A ver, a ver. Esto está bien. Amigo. ¿Ah? Hice cosplay de venezolano. Mira. A ver. Miren, chicos. He hecho cosplay de venezolano. Espero que estén listos. A su... ¡Oh! ¡Su micha! Miren, hice cosplay de venezolano, chicos. Me he tomado una foto. Encima. Miren, todo facha con mis lentes. Oye, un momento, mi amigo Nitro. Yo también tengo esa imagen. ¿No será que somos más hermanos de lo que creemos? ¿No será que somos venezolanos ambos? ¿No será que nosotros cazamos a Ledfoot? ¿Cazamos a Ledfoot? Nosotros nos ofendimos cuando Ledfoot nos dijo, cállense venezolanos y coman. Nosotros lo reportamos, porja puta. Ledfoot dijo, cállense venezolanos, yo soy un jugador de LOL. Y nosotros dijimos, ah, nos está ofendiendo a mí, nos tocó cazarlo. Tocó cazarlo, para la comida. Lo comimos en partes. Comida metálica, me siento como un transformer. Ay, Dios. Ya me duele la mandíbula. Pero se lo enviamos a Argal, la invitación. A ver, ¿qué tenemos por acá, señor? Ah, Dios. Dios mío. Dios mío, socio. Si tienes fe en Cristo, puedes hacer cualquier cosa, incluso vencer a Satanás. Sí, bueno. Sí, oye. No mames, pensé que en la iglesia me sacaron de la iglesia por decir, chingas a tu madre, Satanás. Qué pedo, ¿no? Que todos estábamos contra ese güey. Yo me acuerdo que una vez cuando era niño, cuando era niño, cuando era niño, era un hijo de puta, el hijo de puta más grande de todos. Porque una vez me llevaron a la iglesia y mi mamá me dijo, me estaba diciendo, mamá, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Y me dijo, porque ahí está Diosito, allá fuimos a la iglesia y como era niño, era muy inocente. Y lo dije enfrente de todos, mamá, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y los adultos se me quedaron viendo en la iglesia. Y los adultos capaz que pensaron, te ríele niño ateo, señora, ¿por qué lo trajo? Dios. Dios, perdóname. Mira, Mr. Zeus nos ha dado otro dato que nos comparte, un enigma más. Otro dato es que Juancito viajó al pasado de nuevo en el siglo XIX para crear la RULE 34 con ayuda de Windblade. Ni modo que Cyberverse hay ayuda de Windblade. Con razón, pues, Cyberverse. No se veía tan inocente como se veía. De hecho, no sé por qué cuando veo Transformers Cyberverse, siempre me parece que Windblade mira a Bumblebee con mirada acogedora, pues no está ni razón. Yo siento que en Cyberverse, Windblade es la hada madrina de Bumblebee. Gabo está estrenando la review de Paranoiter. Review. No me pregunto cuánta plata debe tener Gabo porque le hizo dos reviews a, creo que unos Masterpiece que yo los vi y me quedé, what the fuck, comparte un poquito, Nia. No sé, yo pienso que se acuesta para ganar dinero. Tendrá solo OnlyFans ahí. Bueno. Yo pienso que se va mi perfil y me escribe en los comentarios, Nitro, va Black, Nitro, ¿puedo ver la parte más Black de tu cuerpo? Ah, lo hace por una buena paga siempre. Sí. A ver, a ver. Una buena paga. Una chupadita y te pago bien. Una chupadita, güey. Ay, Dios. Y ese me laggeó todo, what the fuck. Ese Gabo. Ahí estoy dando sus videos ahí. De hecho, a ver, güey. Al Gabo. Se me laggeó, ayuda. Al Gabo Reviews. Ahí vamos a ver. Espero que se pueda escuchar. No, no, un anuncio de mierda. Se me laggeó todo. Maldito Gabo. Está comiendo bien ese desgraciado. Me cago en Gabo. Con ese anuncio le he dado de comer a ese hijo de puta. Pero bueno. Así hace más videos. Hijo de re mil puta. Está comiendo re piola. Mientras nosotros acá en Venezuela no tenemos nada para comer. Este par de pistolas que están hechas para esta figura. Se pueden almacenar en estas dos pestañas en el modo robot. También trae esta pequeña parte de parts. Porque para el modo robot vamos a tener el gancho que trae colgando. Con esta especie de pinza para tener un modo de verlo más parecido al menos a la figura de Studio Series. Bueno, ya le comenté al menos al Gabo. Ahí me leerá. Y si no, pues se jodió. Gabo, hijo de re mil puta danos de comer. Espera, le comento yo también. Los accesorios que esta figura incluye y de los que ya he hablado en el pasado son estas piezas de reemplazo para la figura de Compressor. No sé si hacer un video mostrando cómo cambiarlas pronto o hasta que a mí se me rompan. Así que si les interesa podrían dejarlo en los comentarios. Y también trae estos accesorios que son un poco extra. En realidad son un dedo extra para la figura de Skabe. Aparentemente en estas secciones de aquí tenemos un hueco donde podemos atornillar esta pequeña pieza. Y aquí le vamos a conectar los dedos en esta unión de hueco. Aunque se vería mejor en modo robot, pero no pienso descombinarlo solo para probar. También incluidos en las bolsas están estos pequeños tapones de tornillos que irían en diferentes partes de los robot. Pero en mi opinión no son los dedos, al final son juguetes y los tornillos son parte de ellos. Y finalmente el último accesorio que trae esta figura. Es fruto del enemigo. Sí, esto solamente se conecta en la parte de abajo de Compressor. Y debo decir que es muy satisfactorio usar estas dos bolas como si fueran un par de tracks a tracks. Sí, Gabo, le encantan las bolas. Perro Gabo, güey. Gabo, Gabo tiene el síndrome de Fernanfloo. Le encantan las pollas y las bolas. No, no, Gabo, Gabo. La música, la música. Revisa el chat, güey. Revisa el chat ese del Gabo. Sí, oye, están comentando. El mejor chiste de la franquilla. Gabo, de ese anuncio es comer bien. Danos de comer a mí y a mi compa. Nito 18, que vivimos en Venezuela. El tema grande, Nito 18, yo vi comentando. Bueno, y al menos, al menos con los últimos dos videos que he subido a mi canal, al menos ya puedo comer algo. Un poquito, yo no. Adiós. No pasa nada, güey. Ya te va a llegar el momento. Ya me va a llegar el momento de no modernizar. Sí, oye, ya vas a tener tu momento. No te preocupes. Vamos a ver. Es único y diferente. No es mi modo. Y de las dos figuras que vienen en la ventaja, esta es la transformación un poco más complicada. Pero aún así, yo creo que las dos siguen siendo más simples que Compressor. El que anteriormente era el más suple de la línea. Y además, aquí la pintura también se ve muy bien. Y la escultura, no sé, realmente sí se siente como que en la parte de atrás están ocultando. Una enorme unión donde se va a conectar a un robot más grande. Y esta figura en cuanto a accesorios, sus dos pistolitas se le pueden conectar en sus dos manos. Como mencioné la otra garra, se le empiezan a conectar. Y lamentablemente parece que este no tiene un lugar donde ir definitivo. Esa parte del accesorio del juguete no tiene un lugar a donde ir. Es como el hijo indeseado de la familia. No tiene lugar a donde ir. ¿Tienes Instagram? ¿Tienes Instagram? ¿Quién? Eh, tú, 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 tú. Eh, no. No, aún no tengo Instagram. Es que voy a hacer un... Voy a hacer una publicación de... Vamos a darnos de comer a mí y a mi compa Nitro18 que vivimos en Venezuela y te quería etiquetar. No te preocupes. Capaz me cree por hoy. Siempre que tengo ahí por ahí un tiempo libre, ahí sí tengo suerte. Me puedo crear ahí algo. Ah, qué pro. Ahora que veo bien a Paranoider, me da la sensación de que a los dos días se cayó de la cama. Y por eso tiene esa cara aplastada. Señor Gonza. Hostia. Qué historia. Señor Gonza. A ver, qué más hay por acá. Chao venezolano. A ver. Chao venezolano. Chao venezolano. Vete a Venezuela. A ver. Voy a ponerme... Voy a ponerme poético, amigo. Es una publicación de... Uy, mire, Brian RZ5 comenzó a seguirme. Ese Brian es como... Ese Brian es como Isandreso de YouTube. Que a cada rato lo encuentras por ahí comentando. O sigues. Yo pienso que Brian es ZR5, es Isandreso. Yo pienso eso. Yo pienso que Brian es ZR5. Brian es ZR5 y Isandreso. Es chicposter. Aparte que, ¿ves cómo comenta? Parece un chicposter de verdad de naturaleza. Yo pienso que Brian es ZR5. Es como que estás suscrito a todos los canales de todo YouTube. Y cuando subo el video... Yo subo el video. No debo desaprovechar esta oportunidad. Debo comentar cualquier cosa siempre y cuando sea avanzada. Antes que todos. Se pone como el tíctal de DC Town ahí. Comenta rápido y como mueve los dedos. Dios. Dios. Ha llegado la hora. Son las 4 y 24. O sea, ya estamos dos horas acá. Dos horas con seis minutos. WTF. Lo logramos. Lo hemos logrado, tío. Lo hemos logrado. Algo hermoso que nos tengas que decir, señor. Señor Black Nitro. Para irnos épicamente. Para, 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 para. Yo sé que poner. Yo sé que poner a un... A ver. Espera. Ya va. A ver. Ahora esto va a ser épico. Lo logramos. No. 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 alguien ha comentado en el video de Gabo, 100 dólares con eso me compro Venezuela vale Dios listo, listo, listo mi último mensaje es esta semilla es de nuestros creadores quien quiera que sean mi cabeza sigue teniendo un precio si me quedo los pongo en peligro la llevaré a donde nunca la encuentren y te volveremos a ver Kate Jaeger, eso no lo sé pero cuando mires las estrellas piensa que una de ellas es mi alma defiendan a esta familia Autobots como los defendieron a ustedes defiendan todo lo que puedan ser se va épicamente se va volando al espacio épicamente y se congela en el espacio estúpidamente se va volando épicamente y antes de congelarse en el espacio estúpidamente dice yo no hay nadie ahí puedo hacer el ridículo ahí porque nadie me ve y antes de congelarse épicamente dice ni modo, tocó siesta tocó siesta se queda más tieso que el ataúd de ahí más tieso que más tieso que el actor ese ¿cómo se llamaba? un actor que Paul Walker un actor que era que participaba en son como niños que se murió ya más tieso lo pienso y asobó jajajajaja es nada mentira uy se me laguió ya se laguió me metiste terribles trullanos el troiano ahí joder el troiano ahí ahora joder el ese hackeado en el directo jaja joder joder el hackearon en el directo ahora como youtube 2011 se van a poner porno ponen porno pasen porno pasen porno pasen porno no me duele el pili ahí está no toje me duele el pito pero 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 pasen porno pasen porno jaja ahora mismo estoy así no toje me duele el pito jaja jaja es de tantas pajas como no va a dolerlo jaja jaja dato globito jaja cama roja mi herramienta está terrible no mentira jaja jaja bueno chicos y las inexistentes mujeres de este de este directo creo que ya toca toca acabarlo señor black nitro diga sus palabras encantadoras mis palabras encantadoras eh espera pienso 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 tanto que le da un raro de cerebro jaja jaja espera 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 pienso un ratito no me demoro me quité los o sea desconecté los audios los auriculares que diga y justo me le cuento jaja jaja bueno mis últimas palabras son jaja sabe el bananero sape sape loquita sape ella sape el nitro está como loquita che este nitro está re loquita mo sexo permitido primer aviso aviso con benarga ya pues vámonos para dejarlo solo con el aviso jaja ahí nos vemos dejamos solo con ya ven pero milta uy se salió de nuevo jaja bueno ahora si que se salió jaja jaja bueno gente este ha sido uno de los mejores por no decir el mejor directo que he estado en mi fucking maldita vida jaja fue un honor haber estado hablando con black nitro con el otro nitro con night que perdón night no te pasé el link de la llamada se me olvidó con cirgonza alexis con la vieja de como se llamaba con la vieja de con la vieja de yetix con maluma con ¿cómo se llamaba alexis y cual man y esos creo no sé cuántas personas estuvieron acá no hermanos la vieja de yetix grande nitro gracias por estar en este directo para cuando hacemos otro directo así para rompernos la garganta ahí riéndonos que yo ya tengo flema ayuda bueno nitro recuerda que ibas a subir este directo a tu channel de youtube te paso la portada del o sea la miniatura del directo por por discord para cuando la caigan burguesa en venezuela lo hacemos ufa bueno de paso me sobró un poco de ledfoot si quieres te paso un poquito ya que lo casamos acá en venezuela por gordo y jugador de lol bro momento bueno loquita nos vemos zapi chau chau